Como que te levantaste de mal genio, a mi no me gustan esas cosas, eso es lo que te estoy diciendo Es que me cabreo con este más confianzudo, es más tirada ¿Quién es confianzudo? Ese negro que está todo azul ¿Y por qué? Que es mi primo dice No, no, el hecho de que usted sea del mismo color mío no le da derecho para andarle pidiendo el número del teléfono a mis amigas Ni a las mujeres que andan conmigo, por favor Si usted deja montarla de cabrero para que no le cobre mi plata es por gusto, bro Así que no venga, no le interrumpí aquí ¿Usted por qué le andas pidiendo el teléfono a Yamiche? ¿Qué Yamiche? No es que le piden el número No, no, a ver, el hecho de que usted sea de mi color no le da derecho Mira, es tu primo y tienes que pagarle ya, porque a mí me da vergüenza, me voy a la tienda y lo encuentro y me dice Págueme, dígale a su esposo que me pague, así ¿Pero para qué te piden el número del teléfono? No, este es más confianzudo A ver, a ver ñaño, usted no tiene que ser confianzudo O sea, no sea atrevido Usted ya está, mire, usted ya está anciano ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué le importa que yo sea anciano? A usted me pasa cualquier cosa con quien me arreglo con mi plata yo Bueno, ¿y a usted qué le importa? Con la jovencita Con la jovencita A ver, pero no le pida el número del teléfono a mi prometida No, pues No le vaya a estar dando el número del teléfono Este señor es confi... ¿Quién es el que me está dando de comer ahorita porque tú no me has dado para la comida? ¿Una semana que no me has dado para la comida? ¿Una semana que no me has dado para la comida? Ya, pues primero otra vez Estamos ahorita no se puede pagar porque ahorita el gobierno dijo que nosotros no debemos pagar No, ya pasó ya No, no, sigue ¿Y hasta cuándo lo vamos a ir con mi dedo? Esto sigue No, 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 no Aquí sigue la fiesta Déjame, déjame aquí que la voy a engreir a su querida con un tiburoncito de dólar ¿Qué? La voy a engreir a su querida con un tiburón A ver Ya está bien Déjame comer pero no le estoy pidiendo el número de teléfono Eso es lo que me molesta a mi Usted no tiene por qué estarla llamando Usted cualquier cosa Conmigo Tranquilo nomás que ya no lo voy a pedir Porque ya lo tengo No, no Chiro que usted le da el número de teléfono No, mentira es una broma Usted le da el número de teléfono No Oye, ¿por qué dice esa cosa? Mira que está viendo todo el mundo No, no ¿Qué van a hablar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Si yo soy de un solo hombre Eso Así me gusta Es que compañía que tiene para la vejez ¿Cómo para la compañía? ¿Cómo? Para la vejez Todavía uno Todavía uno sopla ¿Quiere va a soplar botella? ¿Cómo que botella? Mira cómete un choclo 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 Hoy ya nos vamos a la buena parrillada A ver negrito A ver negrito confianzudo Negrito confianzudo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El hecho de que yo Que usted me diga primo Eso no quiere decir que usted es primo mío Vea después de esta segunda oportunidad que Dios me dio Y no morí en esta cuarentena ¿Usted no me paga? Yo por aquí con la señora No estamos arreglando ¿Cómo? Yo le voy a pagar ¿Usted me paga su mujer? ¿Cómo? Yo le voy a pagar ¿Qué le va a pagar? ¿Qué? La deuda es mía Yo le voy a pagar cocinándole Así como le estoy cocinando ahora Ah bueno La deuda es mía Esa bulla que se escucha por allá Cómete yo por eso te digo Cámbiame de apartamento Vea esos choclo Ya primo Bueno primo Esa es cosa pues primo Pero ahí me da cualquier cosita Ya yo le voy a dar 20 dólares Ya de uno